Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a su rama y luego le pido tamarindo Bueno, ahora invitamos a toda la concurrencia a probar un pa de tamarindo 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 para las mujeres que están de antojos por su pido tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a su rama y luego le pido tamarindo Una, dos y tres, 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 tamarindo Y ahí arriba Y ahí arriba A toda la muchachita, las invitamos en Atapulto, a tomar agua de tamarindo Y ahora viene lo bueno Bueno Y ahora con ustedes El hombre del saxofón Ha 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 Gracias por ver el video.